¡Hola chicos! ¿Cómo están? En esta oportunidad, juntos, aprenderemos a escribir de manera creativa y particularmente aprenderemos acerca de las adivinanzas y los refranes. ¡Bienvenidos! En la anterior clase, habíamos visto algunas estrategias para escribir un cuento. Es importante recordarlos. Habíamos visto acerca de la transposición textual, que quería decir que podíamos cambiar ciertos párrafos de nuestro cuento que lo habíamos leído, o podíamos mantener al mismo personaje, pero podíamos cambiar, hacerlo de humor, de tristeza, o cambiar hacia un viaje, ¿no? Entonces también podíamos permitir nosotros como escritores que el personaje vuelva a la realidad o vuelva o haga un viaje actual, a la vida actual. También podíamos aprovechar de hacer cambios de los personajes, principales o secundarios, según nuestro parecer. Entonces, vamos a ver ahora nuestra temática. ¡Veamos este ejemplo! No tomo té, ni tomo café, y está colorado. Dime, ¿qué será? ¿Qué será? Otra vez. No tomo té, ni tomo café, y está colorado. Dime, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué creen que sean, chicos? Si no toma té, no toma café, y está colorado. De estos colorado, yo veo que... No sé, ¿será un tomate? Posiblemente, porque no toma té. Ay, parece que por ahí me da la pista. Veamos acá. Ahora, ¿quién está que camina trayendo su casa encima? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién está que camina trayendo su casa encima? Ay, ¿quién trae por su casa encima? Mmm, creo que esta es la que trae su casa encima, ¿verdad? ¡El caracol! ¡Veamos! Adivinanzas. Hacen olas y no es el mar. Tiene raspa y no es pescado. Y tiene un color muy dorado. Fíjense, chicos, acá las rimas que mencionaba hace un momento. ¿No? Mmm, sí, chicos, tiene que ver con la... con el trigo. El otro. Sobre la mesa se ponen, se reparten, pero no se comen. Si jugamos. Sobre la mesa se ponen, se reparten, pero no se comen si jugamos. Ven nuevamente las rimas y para que podamos nosotros organizar nuestras ideas y podamos realizar las adivinanzas. También, chicos, de manera creativa nosotros podemos... les estoy dejando para que ustedes realicen sus propias adivinanzas y lo podemos colorear. ¿No? Y después podemos... esos son trabajitos de algunos de los niños que han realizado sus propias adivinanzas y podemos ponerlo, pegarlo en un lugar de nuestra... de nuestro salón o de su casa. Bien, pasemos a aprender acerca de los refranes. ¿Qué son los refranes, chicos? Los refranes son dichos populares, que si te das cuenta, tienen un juego de palabras inmersas en las frases. También hay mensajes ocultos en cada refrán que quieren enseñar al receptor. El emisor lo escribe para indicarle valores al receptor. También debes aprender a interpretar su significado. Veamos. Ejemplos. A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué nos querrá decir? Nos quiere dar un mensaje, ¿verdad? Sí, si alguien nos lastima, si alguien nos dice palabras que no tienen... que no me ayudan, entonces yo ¿qué debo hacer? No escuchar, ¿no? O sea, hacer como si no estuviese escuchando y no me afecta. Ejemplo. Ejemplo. En el sentido de, más que positivo, ¿no? No, para evitar conflictos y no dar rienda a lo que nos están diciendo de manera negativa. Bien, hay más refranes. Por ejemplo, a mí me gusta, a ver cuál les voy a lanzar el desafío para que ustedes se aprendan una de ellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas. Lo hemos usado bastante o también lo usamos a las 10 en la cama, ¿estés? El que come ajo, el que, el que, perdón, el que se pica, ajos come. Ah, de tal palo, tal astilla, también nos dicen, o el que tiene boca se equivoca, ¿no? Recuerden también, chicos, muchos tienen, manejan la rima, en este caso, para que puedan dar una tonalidad, una musicalidad a los refranes. Acá yo les dejo bastante, bueno, para que ustedes elijan el que, el que sea su favorito. Bueno, ahora quiero mostrarles un poco cómo podemos hacerlo creativamente en nuestros refranes. Podemos escribir, por ejemplo, en forma de algún animal. Esto se llama caligrama, ¿no? Que lo hemos, que podemos plasmar nuestras adivinanzas y podemos dar la respuesta de manera así. Se puede decir, si yo quiero hacer una adivinanza de gato, podría escribir en el dibujo de gato. Encima voy calcando, o dibujo suavito con el lápiz y voy borrando el borde. Y así se quedará en forma de gato. O también, por ejemplo, puedo tomar la estrategia, ¿quién, dónde, cuándo, qué, cómo, para hacer una historia o un refrán, porque también hay quién, ¿no? A quién está dirigido. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta temática y nos vemos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.